Hola mi amor, que, que, que tú estás haciendo chula? Na, 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 yo tranquilo aquí bellaco con el huevo parado Diablo mi amor, como tú me vas a decir eso que tú tienes to' cincha Diablo, yo te voy a dar una balicron que pa' que tú te curas Ey, 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 yaca, coño, hijo de tu maldita madre, coño Tú me tienes a mi loco con ese culo, tú sabes que cuando yo te metes te puedo ver ese culo Yo no saco de cabezuelita ni nada, tú sabes que yo lo que te saco de ese culo es un pastel Dejate de esa baña y ven pa' acá, que te voy a dar ese culo y te lo voy a romper Tú sabes que yo soy el loco, loco, loco de la locura Soy en eso, bal, 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 bal y troco es lo que tengo pa' ti mi amor Cuando te coge ese culo, te ma' coño Y me voy a venir ahora Oye, oye, oye papi, oí tu mensaje, es una dominita y, eh, tanto el cabrón Oye, que tú estás bellaco, oye, que tú estás bellaco, oye, que tú estás bellaco Oye, que tú estás bellaco, papi, 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 papi Tengo un olor en ese culo como a freno Y esto a mí no me gusta porque tengo no las pólvoras que son Tú sabes que la última vez me tumbó el huevo a mí Por favor, no me haga esto, no me haga esto Yo te quiero ver porque estoy, coño, desesperado Soy, 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 soy desesperado Y lo que necesito es un culo pa' descremarme Hijo, tu maldita madre, coño Yo te voy a romperte, culo Culo, 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 culo Bellata, culo Bellata, culo Bellata, culo Culo, culo Bellata, culo Bellata, culo Bellata, culo 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 Bellata, 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 culo Culo Gracias por ver el video.